Cómplices Cómplices se contenta hoy con hacer un programa sobre Cidia Candanedo de Zúñiga, poetisa, cuentista, profesora, una mujer dedicada a la cultura y a la docencia en Panamá por muchísimos años. Con la importante visita que tenemos del doctor Rafael Ruilova, ensayista, cuentista, novelista, panameño, de importancia fundamental para el estudio de nuestra literatura. Voy a comenzar por leerles un mensaje de Doña Cidia. Ella es quien nos va a ofrecer su hoja de vida, pero contada de una manera preciosa. Cómplices 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 Una escritora importante de la literatura panameña, como es la doctora Cidia Candanedo de Zúñiga, la poetisa, la ensayista, la cuentista, la mujer luchadora por la reforma universitaria, la mujer luchadora por la reforma de la educación panameña, la escritora que ha construido una metodología para enseñarle literatura a los niños. Es decir, una escritora polifacética y una escritora universal. Debemos recordar que vivimos en Panamá y que generalmente nadie es profeta en su tierra, y existe un desconocimiento de la tradición y de los valores culturales que este país produce, que tiene una producción artística y estética de alto nivel y que sigue siendo desconocida para muchos de nuestros contemporáneos. Y en la obra de Silvia Candanedo de Zúñiga, ella tiene una reconocida fama de poetisa. Sin embargo, hay algunas cosas que es necesario comentar para que se comprendan un poco mejor, o para que haya un interés y una motivación por la lectura de las obras. Ella dice que su poesía tiene dos esencialidades, la temporalidad, esencialidad y temporalidad, dos características. Son características que vienen, que unen dos corrientes de la literatura de vanguardia, ¿verdad? La esencialidad es porque estos escritores de esta generación cultural se dedicaban a escribir sobre temas fundamentales. ¿Cuáles son esos temas fundamentales que los caracterizan a ellos y que ellos los consideran como esenciales? Los temas que identifican lo humano. La literatura de vanguardia trata de restaurar lo humano después de la destrucción de las guerras mundiales. Entonces hay un movimiento cultural para restaurar la humanidad otra vez, para construir valores humanos. Entonces los escritores se preguntan, ¿qué es lo humano? Entonces lo humano es que es lo que todos los seres tenemos en común. ¿Qué tenemos en común? Tenemos en común la infancia, porque la infancia es el factor fundamental de la construcción de la personalidad. Y estos escritores se dedicaron a hacer literatura infantil, literatura para niños. Fueron los primeros en descubrir la importancia de la infancia como factor cultural y como factor simbólico para la construcción de su literatura. Entonces Cidia Candanedo tiene un libro que se llama Los papelillos del doctor Escarria y otro que son sus cuentos y otro que habla sobre los espantos de la sierra. Y esos libros están contados por una niña. Y si nosotros vemos la construcción de los cuentos, ella lo dice en su biografía, que ella fue con su padre y recorrieron todos los caminos de este país, porque él era inspector de sanidad. Y el trabajo del inspector de sanidad en esa época era verificar que las aguas, los acueductos, los pozos estuvieran sanos y limpios. Yo quiero que tú repitas eso. Sí. Eso es muy importante en esta época. Que el inspector de aguas, el inspector de sanidad tenía como responsabilidad vigilar que el agua que tuvieran las comunidades estuviera limpia, sana, potable y fuera segura. Pero no solamente iban a ver el agua, iban a ver a los niños, iban a verificar la salud de los niños para entonces informar y tomar medidas sanitarias para este trabajo. Ese trabajo, ¿verdad? Ojalá no se olvidara y ojalá lo volvieran a retomar en este país nuevamente, ¿verdad? Este es el momento, Ruy Loba. Entonces, los escritores, ella entonces empieza a definir qué es lo universal. Entonces, lo universal es la infancia. Lo universal es el amor. Yo escribí por ahí en alguna parte que ella era hilandera de la sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que ella cose lo que está roto. Es decir, en la cultura hay disyunciones. Hay una mala educación. El sistema educativo no tiene disyunciones en su funcionalidad. En esta época nosotros podemos recobrar ese mundo. Ese mundo de restaurar la educación. Restaurar la educación. Poner los ojos en la salud. Eso es fundamental. Entonces, ¿qué hace ella, por ejemplo? Busca en el pensamiento de la génesis de los problemas y recupera, por ejemplo, el pensamiento pedagógico de Justo Arosemena. Si nosotros analizamos el diagnóstico que hace Justo Arosemena de la educación panameña, pensamos que está hablando de la educación panameña hoy. Hoy. ¿Verdad? Entonces, ella recupera eso porque entiende en su filosofía que hay que solucionar, que hay que unir ese problema, esa disyunción cultural que tiene la educación en Panamá. Entonces, se dedicó mucho al pensamiento a hacer ese análisis y toda su obra es la ruptura de las disyunciones. Digo, el construir y recuperar, sanear las disyunciones culturales. Entonces, ella escribe una poesía que es la lucha contra la muerte. La gran disyunción de la vida humana es la muerte. Y ella, entonces, vuelve al mito primigenio de la cultura que es luchar y restaurar la muerte. Luchar contra la muerte para restaurar la vida. La vida. Entonces, toda su poesía tiene ese símbolo. Ese. Está construida sobre ese símbolo. Tiene un excelente poema de un gato que se va a comer un nido donde hay una paloma, una cascada. Y ella narra el hecho, narra la batalla de la madre, porque ya dejó de ser la paloma, ahora es la madre, que está defendiendo a sus hijos. Ya entra a un nivel simbólico. Y, al final, el gato se come los pichones. La paloma no pudo ganarle al gato, pero ella reivindica la batalla, la fortaleza y la lucha de la madre por mantener a sus hijos con vida. Entonces, se convierte el poema de un anécdota del campo a un símbolo universal de la vida. Muy bien. Cuando escribe el poema de Diana Morán, que era su compañera de generación, ella hace una oda a la muerte de Diana Morán y la revive. O sea, ella le dice a Diana Morán que no ha muerto. Queda su obra, queda su ejemplo, queda su lucha, queda su trayectoria. Entonces, todo lo que ella hace es ganarle a la muerte, en términos simbólicos. Por lo tanto, es el mito primigenio de la cultura. Y ella lo desarrolla a lo largo de todos los elementos de la vida cotidiana. Entonces, allí entramos a la pregunta que usted me hace con Arbolino. La disyunción que existe es que el hombre ha perdido el contacto con la madre naturaleza y el panameño desconoce la naturaleza panameña, desconoce la idiosincrasia de los árboles de Panamá. Bellísimo. Todo esto que has descrito es bellísimo. Retomamos nuestra conversación, querido amigo de cómplices, Ruylova, Rafael Ruylova. ¿Qué me puedes decir sobre lo que conversábamos? Sí. Yo les decía que ella une las disyunciones, trata de encontrar una solución a las disyunciones culturales, en términos simbólicos. Por ejemplo, hay una disyunción humana que es la soledad. Todos nacimos solos y nosotros no podemos completarnos como personas, como homo sapiens, ¿verdad? Si no es a través del otro, a través de la pareja, a través de esa conjunción. Entonces, lo que produce esa conjunción es el amor. Entonces, ella tiene una dimensión del amor en función de la conjunción de la pareja humana. Tiene una noción del amor en función de la disyunción de la vida con la muerte. Y solamente el amor es capaz de vencer a la muerte. Entonces, el amor es lo que une las disyunciones de la cultura. Entonces, esos son los ejes simbólicos. Cuando ella escribe el libro arbolino, ella asume que el panameño ha perdido el contacto con la naturaleza. Y en particular, ha perdido el contacto con su naturaleza y con la parte creativa y simbólica de esa naturaleza, que son los árboles. Y en este caso, ella utiliza los árboles más representativos de Panamá para escribirle un poema a cada árbol. Entonces, tenemos el tamarindo, el naranjo, el corotú, el roble. Tenemos el algarrobo. Tenemos una serie de árboles que son parte de la idiosincrasia de nuestro país. Entonces, con estos poemas, ella hace que el lector panameño sienta la naturaleza. Y esto lo está planteando mucho antes de que exista la crisis del medio ambiente que puede dirimir la misma civilización. Ella lo percibió. Y ella ya está planteando esta relación del hombre con la naturaleza desde hace tiempo, desde su infancia. Y Arbolino es uno de los libros de poesía más hermosos de la literatura panameña. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que volver a leerlo, volver a retomar ese abecedario de árboles. Y el libro, en realidad, es un solo poema. Cada árbol es una estrofa y al final tiene una síntesis simbólica de lo que significa la naturaleza como factor de vida. Entonces, esto es una lección humana. El otro libro también maravilloso es el libro sobre los objetos de la vida cotidiana. Ella asume que la vida cotidiana es la forma en cómo nosotros vivimos el tiempo. Y el tiempo se marca en los objetos desgastados por el uso vital. Y esos objetos construyen nuestra vitalidad. Entonces, ese símbolo de las pequeñas cosas, por ejemplo, un alfiler. Hay una filosofía del alfiler en ese libro. Una llave, ¿qué es una llave? Y que es, por ejemplo, un dedal. ¿No? Ah, y el dedal. El dedal. Y al final le pide a la abuela que le dé el dedal gigante que permita proteger al hombre de la maldad. ¡Qué belleza! Entonces, ese análisis, discurso, describir de los objetos, de la cosa cotidiana, de la vida cotidiana, es lo que marca la vida. O sea, la vida nuestra, aunque nosotros no nos hayamos percatado, pero ella sí se percató de eso, deja marcas en los objetos, y esos objetos es el paso del tiempo de nuestra vida. Entonces, ella, el reloj, el dedal, la tijera, ese poema de la tijera es una maravilla. ¿No? Entonces, en la mitología, la tijera es la ruptura de la vida, que en la mitología griega. Pero acá, en ella, la tijera es lo que recompone y lo que permite unir las cosas. Reestructuras. ¿No? Reestructurar la honra. Las vidas. Reestructurar el vestido, reestructurar todo. Entonces, los instrumentos cotidianos que nosotros no le encontramos un sentido, ella le da sentido porque los convierte en marca del tiempo y en simbología, en la mitología de la vida cotidiana. Entonces, ese libro es una maravilla de libros. Y son libros que nosotros tenemos que volver a reeditar, volver a apreciar, volver a valorar. Y la poetisa no ha terminado su obra, va a cumplir 95 años. Y esperamos celebrar con ella sus 95 años y celebrar con ella su próximo libro de poesía. Quiero una pequeña anécdota, ¿verdad? Ella es hija de un escritor, Abel Candanedo, y don Abel Candanedo era un escritor humorístico, ¿verdad? Y eso es para ver la metáfora del pezón, ¿no? Del mundo donde ella viene. Don Abel Candanedo, había una disyunción entre la ciudad de David y la capital. O sea, no había carretera, no había nada. Entonces, ¿qué hace don Abel Candanedo? Un viaje desde David a Panamá a caballo. Madre santa. El tesón y la mentalidad de la época, pues. La mentalidad de este señor que recorrió todo el país vigilando el agua y vigilando la salud y la sanidad de los niños. Entonces, todo ese ejemplo simbólico y todo ese sentido del humor de su padre, y que también es parte del sentido del humor cultural de la vanguardia, ella lo destaca en su obra. Entonces, son elementos de su poética. Voy a leer, lo tengo aquí, El Naranjo. Al naranjo yacente. Juega viento con tu imaginación. Naranjas amarillas caen al vaivén igual que redondos soles en mi heredad. Juega viento con tu querer. Las hojas de los tallos deshilachan la vida que trocó la muerte al amanecer. Juega viento con tu mirar. Naranjo en cada aurora es la oración que abraza toda fuerza de mi vivir. Me llega a lo más hondo, porque los naranjos son parte de nuestra vida. Mi abuelo tenía naranjal, pero un naranjo junto a la casa. Y no dejaban que nosotros chupáramos esas naranjas, porque quería que las naranjas llamaran la atención por su belleza. Y así era. De modo que el naranjo es parte de la vida nuestra. Y fíjense que en el poema de ese poema está la muerte. Y el naranjo representa el amanecer y la ruptura con la muerte hacia la vida. Y los poemas de ella hacen ese viaje simbólico de la vitalidad, de la construcción de una vitalidad. Y como nosotros nos hemos olvidado de la naturaleza, ella nos está recordando la maravilla de los árboles que hay en este país. Y por eso Panamá es un hombre de un árbol. Gracias, Rui Loba, por acompañarnos una vez más en Cómplices. Y sobre todo por traernos claridad al conocimiento de la obra de los nuestros. De Cidia de Zúñiga, que es una poetisa maravillosa, ensayista, cuentista, llena de alegría ella misma y llena de humor. De modo que no hemos terminado. Vamos a continuar en un próximo programa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!